Este ladrillo, una cosa así, ¿verdad? Sí, entiendo. Mija, 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 de hace un momento. Echale un poco más. ¿Ah? Patti Ergo, tú puedes decir, si estamos aprendiendo junto a ti, no importa si lo malogras. Gracias, Patti. Ya sabes, estoy... Un poquito nerviosa. Más nerviosa que perro y también sin baratas. Es que no sabes, Olga. Yo en verdad en el colegio cuando había formación laboral siempre salía jalada en estas cosas. Jalada salía. Ah, bueno, pero déjame decirte que el trabajo manual es lo mejor para la concentración. Para todo. Aparte de que te relajas. Sí. Y hace que tu cerebro también funciona de otra manera. Más vale que eso sobre, que pa' falte. Ahí está, Lila, Guti. Ya está. A ver, ¿estará bien ahí o le pongo más, Olga? Ya está impresa, ¿ya? ¿Ah? ¿Ya está impresa? No. O sea, ¿está bien así o para pasarle la...? Ya, no me soples. Mentira, sí está bien soplen. Ya le paso, ¿no? Sí, sostén el cuadro. Ajá. Mejor de izquierda a derecha. Ya está. Más tinta, te falta un poco más de tinta. ¿Más tinta? Sí. Ya, más tinta. Más tinta. Ah, es un montón. Ah. Ahí está como tu pan con mantequilla, Wens, es un montón. Mantequilla con panchita. Ahora sí. Dale, dale, dale. Eso, eso. Dale. Pero es que hay un montón. No grites, Otto, que hasta acá escucho. Me pones nerviosa. Dale, dale por allá. Dale. Me pones nerviosa, Otto. Inclina un poquito más. Cállate, mira, ya la malogré. Yo les dije que era muy mala haciendo esto. Qué miedo. Qué miedo de malograr las cosas, oye. En el colegio me castigaban por eso. Ahora sí, con presión. De nuevo. Sí. O sea, recojo y recojo lo que se quedó ahí. Y ahora sí con presión. Madre superiora. Auxilio. Ya, y ahora sí con fuerza, ¿no? Sí. Pero escúchame, ¿le esparzo por todo esto o lo dejo ahí nomás? Ahí es suficiente. Ahí nomás. De izquierda a derecha. Lo importante es que no se te mueva el cuadro. De izquierda a derecha. O sea, de acá a acá. Ya. Ok. Eso tienes que echarle un poquito más. Ah. Me da miedo. En realidad lo deberíamos hacer con una rasqueta más grande, ¿no? Pero así es. Para que comiences, un tamaño de rasqueta de 10 por 10. Estaba con fuerza. Ya. ¿Y estos de ahí quedan ahí? Sí. ¿Los que quedaron? Sí, pero no. Ah, ya. Así con tranquilidad nomás. Ya. Muy bien. Con tranquilidad. Con firmeza y seguridad. Ahí está. ¡Uy, mira! Sí. Mira. Mira. U, u, u. Ya. Está saliendo, está saliendo, ¿ah? ¿Por qué tanto guantea? ¿Ah? ¿Por qué tanto guantea? ¿Por qué? Porque la profesora me puso guantes. La profesora me puso guantes. La profesora me puso guantes. Porque tiene miedo que me ensucie, pues. Yoel, es que ya se me cuenta que soy un poco octava para estas cosas. Yoel Ochoa. Sí, sí, en casa estamos aprendiendo. Tranquila, los nervios son naturales. Saludos de la familia Ochoa. Gracias. A secar, a secar. A secar, a secar, a secar. Me emociono. Un, dos, tres, cuatro. Está saliendo, está saliendo. Sobrada, ¿no? Sobrada, sobrada. ¿Has visto, Oscar Lotezarias? Yo también puedo, ¿eh? Yo también puedo. Oye, y la carita, la carita que va quedando se parece a Oscar. Mira, su cara cuando reniega. Ahí está. Y tú le pones otro color. Es otra maya que también vas a usar tú, pero lo voy a hacer antes. No nos vamos a enamorar mucho. La verdad lo confía. Abanico lo confía. Sí, hermano. Mira, qué bonito. El tuyo está quedando bien bonito también, ¿eh? Claro. Notese, ¿ah? El tuyo está quedando bien bonito también. También. Bien botoncó, ¿ah? Ya. Cambiamos entonces de. Sí. Oh. Ahora. Y ahora yo. Muchos. ¿Cómo haríamos? Mucho. Tiene que calzar exactito, ¿no? Sí, lo voy a hacer así. ¿Y cómo haces para verlo? Ahí está. Yo no veo nada ahí. Yo veo todo igual. No te burles, ¿ya? Ahora desde aquí puedes ir jalándole igual. Ya. Ya que estás más práctica. Ya estoy más práctica. No lo pongo, no lo pongo. Vaya. Vamos, Lía. Vamos, Lía. La lengueta. La lengueta. La lengueta. No, ya tiene sentido. Ahí. 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 Sí, coge vos. Levanta y te ponvió. Sigo. Profesora, ¿sigo? Sí. Maestra. No se moleste ya, pero... No, 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 no. Yo lo arreglé, yo lo arreglé. ¿Está bien allá? Sí, sí, sí. Está saliendo, está saliendo. Ahorita una más, tía. ¿Sigo? Ya, a ver, ya. A ver, maestra. ¡Sasu! Mira. Ya ves. Ya ves. Ahí suficiente, pues, ¿no? ¿Ya ves? Hombre de poca fe. Estoy más nerviosa. Acá me quedo así estática. Nótese, nótese con la espátula así. En cualquier momento se cae. Quedo con esto, profesora. Entonces, por ejemplo, con... Bueno, esto ya lo... Profesor, ¿qué hago con esto? Allá. Por favor. Bueno, en este caso le hemos dado solamente tres impresiones. Ajá. ¿No? Podríamos darle una más. ¿Lo seco? Sí. Pero, por ejemplo, este también tiene dos impresiones y es como... Guau, claro. Con los huellos, ¿no? Ajá. De dos colores. Ah. Voy a sacar, voy a sacar. No me presiones, Wacey. No me presiones. Déjame mi tiempo, a mi tiempo. Tiene que ser... Azul. Oye, poco a poco vas agarrando forma, ¿ah? La carita, todo, ¿ah? ¿Qué pajaza? ¿No? Bonito es. Yo le voy a poner otro color, ¿ya? Ya. Para que cambie. Vamos a ponerle un... Larrón, rojo, negro... ¿Qué temía esto? Rojo, negro, negro. Y ahora después de esto... Con eso nos quedaría más claro, ¿no? Y después de esto sí queda. Así nomás. O sea, le pueden ir metiendo más colores. En tu caso le hemos... Claro, o sea, podrían meter más colores, ¿no? Pero está bien bonito, ¿ah? Para mí es suficiente el que tienes ahí. Ya puedo mostrarlo. Sí. Voy a mostrar mi obra de arte al público televidente para que todos vean que hasta la más taba de las tabas pudo hacerlo. Ha salido muy bien. Olga, tú de verdad que eres muy buena profesora, ¿ah? Porque has logrado que yo haga algo de estas cositas que jamás en mi vida... Si me vieran las... Los saco nomás, ¿no? No se me logra todo, ¿no? Tú ya mejor, ¿ya? Si me vieran las profesoras de mi colegio... Colegio de niñas. De niñas. Y nos mandaban hacer así cositas bonitas y a mí todo me salía mal. Mira, ve. He crecido, ¿ah? He madurado, he crecido. Y ha salido todo bonito. No puedo creerlo. Mira, ahí está. Con HD, sin HD. Mira. Ahí está. ¡Eh! Estoy contenta con que ¿cómo haríamos? Todo se puede. Muy bien. Buenas, 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 buenas. ¿Algún modelito? ¿Algún modelito? Por ejemplo, esta de acá. No, luego podemos utilizar la imagen que ya se ha hecho. Ajá. Y este es otro tipo de técnica que se trabaja también. ¡Qué lindo! Es que ya es más evolucionada. Oye, parece una pashmina, ¿no? Es una pashmina. Es una pashmina. ¿Esto lo ha hecho Cecilita? Yo lo he hecho con mis manitos. Fantástico. Mira tú. Con mis manitos lo he hecho yo. Mira tú. Con estas. Tres días. Todo el fin de semana para convencerla de que puede hacer. Tranquila, flaca. Puede. No, yo no puedo. Yo no puedo. Se lo corro a tabla. Alcina. No, sí puede. Sí puede. Muchísimas gracias. Lo máximo. Monstro, monstruo. Gracias. Gracias por participar. Gracias, de verdad. Muchas gracias por participar. Lo máximo. Y al volver, ¿por qué es importante formar hábitos? Con los niños podemos trabajar en estas cosas como hábito de la casa, ¿verdad? Como algún hábito familiar de decir, hacemos algo juntos, ¿no? Así es. Hay tantas cosas que podemos hacer con nuestros hijos. Los hábitos son importantísimos. Todavía no te vayas. Un ratito. Nos vamos a un corte y volvemos con más aquí. Empiezo a casa. Regresamos.